Bueno, en esta oportunidad vengo a tener otra cámara Una cámara que creo que es... Si es que a ti no te gusta publicarte la guía con la exposición Con el enfoque y esas cosas Pero no quieres irte a una compacta Creo que es una cámara idónea para eso Es una Olympus Trip 35 Es una cámara que lanzó Olympus en el año 1967 Y creo que fue producida hasta el año 84, 83 por ahí Y pues sinceramente tuvo un montón de éxito Tuvo muchísimo éxito Se produjo por casi 10 años Por más de 15 años Con unas cantidades realmente enormes Creo que las cámaras Olympus de este tipo Son de las más populares que existen Se pueden encontrar por todos lados Es relativamente económica Y pues como les dije es una cámara de excelente calidad Idónea para una persona que recién está empezando Si quiere comprar una cámara Y pues no sabe si le cantarse por una reflex o una compacta Pues creo que esta es una cámara idónea para eso Bueno, hablando un poco más sobre la cámara Sobre el aspecto físico El aspecto general Ahí como pueden ver es una cámara Súper pequeña Esta es mi mano a comparación de la cámara Súper pequeña Por ejemplo Les voy a mostrar una cámara compacta Que bueno, no la tengo ninguna en cada mano Pero bueno, es una cámara súper pequeña Como pueden ver Es una cámara de selenio O sea, el exposímetro El fotómetro de la cámara Está controlado por estas rendijas Hay selenio ahí Y que bueno, pues Además Hablando un poco más sobre su funcionalidad Es una cámara que funciona totalmente Por eso decirlo Electrónicamente Ya que pues Es una cámara que las velocidades Las elige la cámara Y a su vez también puede seleccionar Las aperturas de la misma cámara Ya que pues Solo tiene las velocidades de obturación De uno partido 40 Y uno partido 250 Solo esas dos velocidades Y pues la cámara Dependiendo pues De la luz que haya en el En el ambiente pues Va a seleccionar una velocidad U otra Como pueden ver Es una cámara Con un lente Suico De excelentísima calidad Es un lente brutal Para este tipo de cámaras Es un lente brutal Es un Suico 40mm 2.8 Es un Creo que es de los Suico Más De esta focal De los más nítidos Y mucho más Para este tamaño de la cámara O sea Tener este lente En esta cámara Es una locura La verdad Bueno Como pueden ver Es 2.8 La apertura de lente Va Desde 2.8 Hasta F22 O sea Que pues Tiene un Un buen rango De aperturas Y pues Como le dije Además Esta cámara Puede ser usada Tanto Las velocidades Como les comenté Hace rato Como las aperturas En modo automático Totalmente O sea Tú seleccionas Vas al modo A Y la cámara Se encarga De seleccionar La velocidad Correcta Y la apertura Que ya pues Crea conveniente Bueno ¿Qué más? El ISO Va desde 25 ISO Hasta No Corrección Desde 25 ASA Hasta 400 ASA O sea Eso más o menos Creo que son 100 ISO Hasta 3200 Creo aproximadamente Por ahí Sí Más o menos Por ahí va O sea que Más o menos Pues tiene un rango Por decirlo Moderado O sea Tampoco es malo Pero tampoco Es la gran cosa Pero yo creo que Cualquier persona Que dispara Actualmente No va a pasar De 3200 ISO ¿Qué más? Como les dije Acá el nombre El nombre De la cámara Muy linda La verdad Es una cámara Preciosa Súper pequeña Súper llevadera El nombre De la cámara El visor Lente Selenio Acá por arriba La escala De enfoque Que solo tiene 4 modos De escala De enfoque Que es Primer plano Por así decirlo Segundo plano Plano Por así decirlo Medio Y Paisaje O sea El plano El infinito El primer plano Que es Donde sale Una persona Nada más Enaranjado Ese va A un metro El otro El otro Es hasta dos metros El Donde salen dos personas En rojo Son hasta tres metros Y a partir de ahí Es infinito O sea Te puedes guiar por acá Eso es lo Quizás lo complicado De la cámara En sí Pero ya les digo yo Que he visto resultados Y no hay ningún problema Con Con el Con el enfoque De esta cámara O sea Es 100% efectivo Poquísimas veces Se te va a salir Desenfocada la foto Pero bueno Que más Por arriba Sigamos por arriba Como les dije Las aperturas El anillo de aperturas Por arriba Un número de serie Cuantador de fotogramas Disparador Disparador ¿Qué más? Zapata de flash Una pegatina Y pues Esto para rebobinar La palanca Para rebobinar Por atrás Es súper simple Por atrás Solo tiene visor Que es un visor Sencillo Y La rueda Para avanzar La película Que a su vez Pues Nos permite Pues Obturar Por los costados Nada Simplemente Para poner Una correa Por abajo Súper simple Lo mismo Made in Japan Botón para rebobinar Y Rosca para trípode Por acá Está Por acá al costado No me voy a decirles Está para abrir La La puerta Trasera Que no se hace No se hace Como pues Normalmente Si tenemos un browser Que jalando Está de acá para arriba No sé Esto así no Sino que acá Tiene una pestaña Una pequeña pestaña Y jalándola Y jalándola para abajo Se abre Pero bueno Como les dije Funcionalmente Es sencillo Tú Pasas la película Enfocas Y Ya sea En modo automático Disparados Súper sencillo Súper simple Súper simple De utilizar Súper intuitivo No hay más complicaciones Que eso Lo que sí hay complicaciones Y quería comentarles Esta cosa rápidamente Es O bueno Quizás no rápidamente Sino que voy a tomar Un poquito de tiempo En explicarles Es que la cámara Tiene algunas cuestiones Que tú tienes que tener en cuenta Antes de tomar las fotos En baja luz Ya que la cámara Al ser controlada Pues por Selenium Si la cámara detecta Que no estás En unas buenas condiciones De luz Si la cámara No detecta la luz Suficiente para disparar La cámara se va a bloquear No va a disparar El botón disparador No va a funcionar Y en el visor Te va a saltar Una cosa roja Por ejemplo Voy a tapar Voy a tapar El Selenium Bueno No funciona Pero bueno A ver ahí Ahí No sé si se dan cuenta Pero Ahí se recién dispara Pero Si yo ahorita Quiero disparar de nuevo No me deja Se bloquea El botón Y ahí recién Se dan cuenta Que dispara Bueno Esto sucede Ya que la cámara Pues Al ser un poco Controlada automáticamente Pues Al no detectar La suficiente luz No va a disparar Así que tengan cuidado En eso Que se puede hacer En esos casos Se puede Poner el diafragma En la máxima apertura O sea En 2.8 Y lo que yo más aconsejo Es el ISO Subir al máximo O sea ISO 3200 O en este caso Como está en ASA ASA 400 Eso es lo que yo aconsejo Pero recuerden Que luego Luego de eso Para ya Las tomas A luz diurna No se olviden De poner el asa Correcto Ya que Como les dije La cámara Va a tomar Todos los Va a tomar el asa Y la luz Para determinar La velocidad Y apertura correcta Ya que a su vez También en las aperturas Hay un poco de trampa Ahí Ya que Aunque tú Estés trabajando Con aperturas Manuales Ya sea Por ejemplo Tú estás trabajando A luz diurna Y quieras tomar Por ejemplo Un retrato A una persona A cualquier persona No se O algo Y quieras que el fondo Salga desenfocado O quieras que haga Un bokeh bonito Entonces pues vas a trabajar Con la apertura máxima 2.8 F4 Por ahí Pero si la cámara Detecta que hay mucha luz Aunque tú Pongas la apertura Manual En 2.8 F4 Ella va A determinar La apertura Que ella más Crea conveniente O sea Que no te va a hacer caso Así que tengan Cuidado en eso Y pues Eso se ve a los Puedes decirlo Las cuestiones De uso Que Que tengan Que tienen Que tener cuidado Con esta cámara Y que pues Alguna persona Que capaz no conozca Se pueda asustar Se les pueda Tomar raro Ya que pues Capaz de conocer El tema Pero bueno Esos son Son las cuestiones De la cámara ¿Qué más? Una curiosidad Que el diafragma De esta cámara No es con palas Con palas Como las que No se tienen acostumbrados Las otras cámaras Otros lentes Sino que en este caso Son solo dos palas No sé si se ve ahí Espera No sé si se puede ver Que ahí se abre un poco Pero bueno Es una curiosidad Que La se ha visto En otras cámaras Pero Pero bueno Siempre me causa Un poco de gracia Ver el diafragma De esa manera Que el diafragma en sí Como se pueden dar cuenta Forma un rumbo O sea No es circular Ni nada de eso Sino es un rumbo No sé si se puede ver ahí Pero bueno Es una curiosidad Esta cámara Como pueden ver Está en perfecto estado Está a la venta Bueno Que ya la vendí Pero bueno El dia de ayer Estaba a la venta Y me vino con Con su estuche Con flash O sea Estaba muy lindo Este es un estuche Que lastimosamente La parte de arriba No la tengo Es un estuche de cuero Original Muy lindo La verdad Negro Y pues me vino su flash Que por ahí lo debo tener Ah acá está Que no es el flash original De la cámara Pero bueno Pues A la final Cumple con su cometido Que es Iluminar la escena En este caso Es un flash Que lo debo Que funciona automáticamente Ya que si fuera manual Con la cámara No funcionaría O sea Si quieres usar un flash Con esta cámara Tienes que ponerlo En un modo automático De otra manera Pues No va No va a tomar La No va a no funcionar Tengan eso en cuenta Así que bueno Muy lindo La verdad Alumbra mucho O sea Muy bueno la verdad Y bueno pues Sinceramente Eso es todo Eso es todo Lo que les quería decir La cámara Es una cámara Súper sencilla Por decirlo Una Una Point and shoot Point and shoot Un poco más Por decirlo Pues Cámara en sí Metálica Con un lente De excelentísima calidad Con algunas funciones manuales Así que bueno Pues Si ustedes Están empezando a comprar una Yo se les recomiendo Al 100% Por la calidad del lente Por la calidad de construcción Por lo pequeña que es Por lo simple A su vez de usar Y pues nada más Espero que les haya gustado el video Y bueno Hasta la próxima Que estaré subiendo más cámaras En estos días Así que pues Estén atentos Y espero pues Le den un Un buen like Y se suscriban ¡Gracias! 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 ¡Gracias!